No fue el único blanco de la presidenta municipal de León, Bárbara Botello. También lanzó críticas al programa Escudo, dijo que se debe buscar el engranaje de todos los municipios y que todo esté funcionando perfectamente para que se generen otras acciones y no quedarse nada más en la instalación de la tecnología. Bárbara Botello aseguró que Escudo, programa para el cual el gobierno de Guanajuato ha destinado un presupuesto del cual ha pagado ya buena parte, que resulta de 2.700 millones de pesos ya en su totalidad a lo largo del sexenio, pues no ha funcionado, no ha rendido y no resolverá el problema de inseguridad que hay en Guanajuato. No es una panacea. El problema continuará, dijo Botello, si es que no hay coordinación entre los tres niveles de gobierno. Y añadió que también se debe velar por aquellos municipios que no cuentan con una infraestructura adecuada de seguridad, sobre todo los que colindan con entidades conflictivas como Michoacán o Jalisco. Esto también es lo que dijo hoy por la mañana Bárbara Botello Santibáñez. ¿Considera que Escudo ha dado resultados en lo que tiene ya instalado? Pues todavía no vemos el resultado, falta mucho todavía. Hay que buscar ese engranaje de todos los municipios y que todo esté funcionando perfectamente bien y aparte que los municipios generen otras acciones y no nada más la pura tecnología. Bueno, este lunes aquí en León fue inaugurada la plaza...